Me dirá, vas allá y se irá de mi lado Yo la vi junto a él y comprendí que había perdido Sus ojos le gritaban que lo amaba, como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe que la amo locamente como ayer Recuerda aquella luna en su cuarto y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos, ahora otros sueños nos separan Lloraré, quizás sí, quizás no si me lloras tú Escribiré, quizás sí, quizás no si me escribes tú No me importa creer lo que digas tú Olvidaré, no te he visto con él si lo juras tú No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo te estoy robando Tú eres mi vida, no me abandones Lloraré, quizás sí, quizás no si me lloras tú Escribiré, quizás sí, quizás no si me escribes tú No me importa creer lo que digas tú Olvidaré, no te he visto con él si lo juras tú No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo te estoy robando Tú eres mi vida, no me abandones Que te amo mucho más que eso Yo bedo MosquTP Que te amo mucho más que eso Me dicen mis amigos que la han visto Que ella se ve muy tranquila Que goza de lleno su vida Creo que ella me olvidó Ese era mi temor Me cuentan que aún no la he visto llorando Que en su alma no refleja heridas Que no se ve arrepentida ¿Cómo olvidarla yo si no tengo el valor? Ni siquiera para enfrentarla Y escucharle ya unas palabras Que le harían tanto bien al alma Díganle si la ven llorando Y si la ven llorando Díganle que aquí no hay culpa Que la extraño un poco más que nunca Que no soporto más A esta soledad Y si la ven llorando Díganle que el tiempo no oscura Que a su paso deja amargura Y que regrese ya Ah, que regrese ya ¡Gracias! 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 Ni siquiera para enfrentarla Y escucharle ya unas palabras Que le harían tanto bien al alma Díganle si la ven llorando Y si la ven llorando Díganle que aquí no hay culpa Que la extraño un poco más que nunca Que no soporto más Ah, esta soledad Y si la ven llorando Díganle que el tiempo no oscura Que a su paso deja amargura Y que regrese ya Ah, que regrese ya Díganle Díganle Y si la ven llorando Y si la ven llorery Y si se remarqu cozy Es que la ven llorando Y si la ven llorando Te quedara era más Díganle Se dice que por cada hombre hay una como tú Te marchas y que yo no intento discutirte, no lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sin tiempo Porque conozco tu sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y ya me vas con esta historia entre tus dedos ¡Azúcar! ¡Chiquita! Te marchas y que yo no intento discutirte Lo sabes y lo sé Lo sabes y lo sé Porque esta vez agachas la mirada Y me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer vulgares Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te he perdonado Y te bebas con esta historia entre tus dedos Pa, 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 pa Puede que entienda que no me amas Puede que intente olvidarte Y que por arte de magia Tú te salgas de mi mente Y de mi alma Puede que no me duelas tanto Puede que olvide hasta tu nombre Y que deje que te vayas Sin llorar Sin pronunciar Una palabra Puede que olvide que te amo Y tu recuerdo se me pierda Y que no vuelva a buscarlo Incluso puedo hasta jurarlo Puede que te odie con el tiempo Y lo que hubo entre los dos Se vuelva a nadar Puede que ya no vuelva a verte Y renuncie a quererte Puede largarte ahora mismo Y te prometo no buscarte Puede que ya no me hagas falta Pero hoy sinceramente No te amo Si se puede Si se puede Chulita Solo No me hagas falta Puede que olvide que te amo Y tu recuerdo se me pierda Y que no vuelva a buscarlo Incluso puedo hasta jurarlo Puede que te odie con el tiempo Y lo que hubo entre los dos Se vuelve a nada Puede que ya no vuelva a verte Y renuncie a quererte Puede largarte ahora mismo Y te prometo no buscarte Puede que ya no me hagas falta Pero hoy sinceramente Yo te amo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Soy por ahí, soy un tonto por el que sigo enamorado de ti, prefiero un tiempo y te sigo esperando aquí, en este lugar en donde vivimos nuestro amor. Soy por ahí, es una lástima que siga yo aterrado a ti, que tú no vayas esta pena que yo sufro por ti. Y que ya es tiempo que me busque un nuevo amor. Pero les digo yo, que nadie me interesa más que tú, que te sigo adorando y que te esperaré. Porque yo sé que un día volverás. Pero les digo yo, que sé que todavía me amas tú. Porque me lo juraste tú y yo creí en ti, por eso sé que un día volverás. Música Que nadie me interesa más que tú, que te sigo adorando y que te esperaré. Porque yo sé que un día volverás. Música 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 Seguimos cantando. Antes de seguir cantando, la verdad los quiero, los quiero felicitar porque los he estado viendo toda la noche. Y se ven increíbles todos, de veras, felicidades. Música Música La gente que está hasta atrás. Música Y no digo de borrachos, sino para sentados o parados allá atrás. Música Muchas gracias. Seguimos cantando, ¿están listos? Música Esto dice Música Y me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad. Que ya no soy un romántico como cuando te empecé a conquistar. Que me olvidé de los pequeños detalles que te hacía vibrar. Música Que me rodee de una armadura de acero difícil de penetrar. Música Y en verdad todo lo que están diciendo no lo puedo negar. Música Y me lastima en lo profundo del alma que tú quieras terminar. Música Mi mente loca al sentirte segura no supo valorar. Música Todo el amor que tú me dabas me arrepiento creo que voy a llorar. Música Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba. Música Y vos si quieres estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada. Música Y vos si te vas quedaré por ti mirar. Y vu'l2 se acabará. Música Ser imposible para mí existir sin tu amor sin tu cara. Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Piensa en mí, porque mi corazón se escapa hacia ti Yo también pienso en ti Amor No me acuerdo por qué nos separamos Solo recuerdo cuánto nos amábamos Como quisiera saber si acusa y lloras por mí Si acaso piensas en mí Si acaso despiertas por las noches buscándome Aquí en mi alma sigue preso tu recuerdo No te aleja de mí Sé que estoy en tanto, necesito de tus besos Te quiero junto a mí En donde quiera que estés Piensa en mí No importa si se llaman minutos o segundos En donde quiera que estés Piensa en mí Porque mi corazón se escapa hacia ti En donde quiera que estés Piensa en mí No importa si se llaman minutos o segundos No importa si se llaman minutos o segundos En donde quiera que estés Piensa en mí Porque mi corazón se escapa hacia ti 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 Sé que aún no quieres, que todavía me buscas en tu soledad También sé que te arrepientes, que no me olvidas y que quisieras regresar Lo que nunca imaginé, volver a verte en mi camino, otra vez Sé que no te ha ido bien, desde que no estás conmigo, lo sé Y yo, ya te olvidé, llenó el vacío que dejaste Alguien que en verdad me ama el dolor Contigo se fue, ya no hay más, ya está en mi mirada Ahora yo no quiero nada, la verdad Que jamás imaginé, ver tu mirada Pidiendo perdón Sé que no te ha ido bien Desde que no estás conmigo Y yo, ya te olvidé, llenó el vacío que dejaste Alguien que en verdad me ama el dolor Contigo se fue, ya no hay más, ya está en mi mirada Ahora yo no quiero nada, la verdad Que jamás imaginé, ver tu mirada Pidiendo perdón ¿Qué es lo que no querías? Si, ya no hay más, ya está en mi me equivocad Y yo, ya está en mi mirada No hay más, ya está en mi mirada Gracias por ver el video Gracias por ver el video No quiere decirme por no causarme dolor Últimamente la veo triste Y aunque me sonríe siento que quiere llorar Será que se siente atrapada Pero no quiere escaparse Porque no quiere me lastima Y ella no quiere dejarme Y ella no sabe que se está volviendo loco su dolor A veces yo quisiera ver el apelito Y otro amor Porque yo la quiero demasiado Porque un amor que es sincero Nunca debe de ser prisión Caracol y sus hijos Música Y ella no sabe que me está volviendo loco suerte Y ella no quiere dejarme Y ella no sabe que me está volviendo loco su dolor Música Y ella no sabe que me está volviendo loco suerte Y yo no sabe que me está volviendo loco suerte Y ella no sabe que me está volviendo loco suerte Y ella no sabe que me está volviendo loco suerte Y ella no sabe que me está volviendo loco suerte Y ella no sabe que me está volviendo loco suerte Y ella no sabe que me está volviendo loco suerte Y ella no sabe que me está volviendo loco suerte Y ella no sabe que me está volviendo loco suerte Ella, ella, no quiere dejarme de ser... Que Diosito, te di a ti mucha suerte Ya que entre tú y yo, no pudo ser... En el amor, unos ganan otros pierden... Lo de tuyo, fue una ilusión... La partida, huele y lloramos juntos... Aquí acabará... Nuestra vida... Ya no va a haber... Luna de miel... Juntos no iremos al altar... Ya no va a haber... Luna de miel... Que Diosito, te bendiga... Y partiremos los dos... Que Diosito... Te di a ti mucha suerte... Ya que entre tú y yo... No pudo ser... En el amor... Unos ganan otros pierden... Lo de tuyo... Fue una ilusión... La partida... Huele y lloramos juntos... Aquí acabará... Nuestra vida... Ya no va a haber... Luna de miel... Juntos no iremos al altar... Ya no va a haber... Luna de miel... Que Diosito... Te bendiga... Y partiremos los dos... Quisiera dedicarte a esta canción Es mi manera de escribirlas Cuando estoy en mi casa Para ti Buen amor Así de fácil Me dices adiós Sin ninguna excusa Sin ninguna razón Me imagino Que tienes un nuevo amor Que has encontrado Algo mejor Pero dime tú ¿Cuál fue mi error? Te di lo mejor Quisiera que me digas Es que te amo Quisiera que también me lo digas Así de fácil Me dices adiós Sin ninguna excusa Sin ninguna excusa Me imagino Que tienes un nuevo amor Que has encontrado Que has encontrado Le pido a Dios Le pido a Dios Que regreses cada día Y así seguiré Pidiéndole De rodillas Es que te amo Que dolorosa despedida Que dolorosa despedida Porque aunque te amo Porque aunque te quiero mucho Porque aunque te quiero mucho Porque aunque te quiero mucho Yo renuncio a tu querer Me despido de tu amor Me despido de tu amor Me despido de tu amor Me despido de tu vida Pues ya sé que no me quieres Pues ya sé que a otro prefieres Ya me despido No me importa No me importa Si yo sufro No me importa Lo que llores Pues seguro Estoy de olvidarte Y de mi mente borrarte Ya me despido Para no Volverte a ver Porque aunque te quiero mucho, porque aunque te quiero mucho, yo renuncio a tu querer No me importa si yo sufro, no me importa lo que llore Pues seguro estoy de olvidarte y de mi mente borrarte ya me despido Para no volverte a ver, porque aunque te quiero mucho Porque aunque te quiero mucho, yo renuncio a tu querer Porque aunque te quiero mucho, porque aunque te quiero mucho Yo renuncio a tu querer Nada quiero yo tener aquí Nada que me acuerde más de ti Quiero tus mentiras olvidar Quiero ya dejarte lamentar Nada quiero yo de tu amor Nada porque siempre me engañó Quiero tus mentiras olvidar Quiero otra vida comenzar Nada de lo tuyo quedará Nada de lo tuyo quedará Nada de lo tuyo quedará Todo te lo voy a revolver Todo te lo voy a revolver Todo lo que tú me diste ayer Nada de lo tuyo quedará Nada de lo que quiero Petersburne Nada de lo que quiero volver Nada de lo que quieras Nada de lo que quiero mucho Nada de lo que quieras Nada de lo que quiero awaken Nada de lo que quiero 코 threats Quiero tus mentiras olvidar Quiero otra vida comenzar Una vida no me basta Y me faltan las palabras Y me sobran las razones Para sentir esto que siento Y me falta la cordura Para entender si es malo o bueno Pero te estoy amando tanto Como quiero y no debo Verte a ratos no me llena Y no me gusta esta condena De estar lejos de tu amor De no tenerte como quien Me haces falta cada día más Que todo en esta vida Y ya no quiero compartirte Tú eres mía Y que Y que si se enteran todos Que eres tú Y que Y que si se enteran todos Que soy yo el dueño de tu amor Que sepan todos Que sepan todos Que se enteren Que nuestro amor Es puro y fuerte Que aunque llegamos A destiempo Nuestro amor Es bueno y eterno Que sepan todos Ya no importa Que el mundo No hable esta de sobra Esto que siento Y que tú sientes Es verdadero Es para siempre Que sepan todos Que eres tú Que sepan todos Que soy yo Y aunque llegamos A destiempo Viviremos Viviremos Nuestro amor Mi amor Y que Y que si se enteran todos Que eres tú Y que Y que Y que si se enteran todos Que soy yo El dueño de tu amor Que sepan todos Que se enteren Que nuestro amor Es puro y fuerte Que aunque llegamos A destiempo Nuestro amor Es bueno y eterno Que sepan todos Ya no importa Que el mundo Abre esta de sobra Esto que siento Y que tú sientes Es verdadero Es para siempre Que sepan todos Que eres tú Que sepan todos Que soy yo Y aunque llegamos Y aunque llegamos A destiempo Viviremos Nuestro amor Sí Y que es Que sepan todos Y que sepan todos 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 No, 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 no puedes mentir, esa noche para ti fue mucho más que amor No, 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 no puedes mentir, esa noche para mí fue mucho más que amor No podrás pegarme de tu realidad, fue mucho más, no, no, no puedes mentir, esa noche para ti fue mucho más que amor No, 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 no puedes mentir, esa noche para mí fue mucho más que amor No, 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 no puedes mentir, esa noche para ti fue mucho más que amor No, 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 no puedes mentir, esa noche para mí fue mucho más que amor No, 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 no puedes mentir A mi mente se me viene lo que tanto yo soñé De tenerte aquí a mi lado y darte mi corazón Porque tú eres el cariño que deseo con amor Eres todo lo que quiero, eres tú mi adoración A mi mente se me viene cuando yo me enamoré Que con solo al conocerte ya eras dueña de mi amor Eres toda la esperanza que existe en mi corazón Por lo mucho que te quiero, por querer solo tu amor Si tú me dieras un momento, a tu lado yo estaré Para amarte como nunca, como nunca te amaré Sería el dueño de tu alma, de tu cuerpo y de tu amor Porque eres el motivo que vive en mi corazón Si tú me dieras un momento, yo sería muy feliz Si en tu brazo yo dormiera, yo sería para ti Fueras dueña de mi alma, de mi cuerpo y de mi amor Porque otra no tuviera, lo que te daría mi amor Si tú me dieras un momento, a tu lado yo estaré Para amarte como nunca, como nunca te amaré Sería el dueño de tu alma, de tu cuerpo y de tu amor Porque eres el motivo que vive en mi corazón Si tú me dieras un momento, yo sería muy feliz Si en tu brazo yo dormiera, yo sería para ti Fueras dueña de mi alma, de mi cuerpo y de mi amor Porque otra no tuviera, lo que te daría mi amor Si tú me dieras un amor, si tú me dieras un momento Fueras dueña de mi alma, de mi cuerpo y de mi amor Fueras dueña de mi alma, 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video